Este viernes el Papa Francisco se reunió con un señor Rolando Álvarez y otros 18 religiosos expresos políticos que fueron desterrados a el Vaticano. La reunión ocurrió en su residencia de Casa Santa Marta, fuera del Palacio Apostólico. Fue un encuentro privado al margen de su agenda oficial, del que no se ha brindado hasta ahora ninguna imagen o información. Y a propósito del destierro de los 19 religiosos y la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua, mi colega Elmer Rivas conversó con Monseñor Faustino Burgos, obispo auxiliar de Santo Domingo en República Dominicana, y nos cuenta la historia. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua excarceló y desterró hacia el Vaticano a los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora y a 15 sacerdotes y dos seminaristas. ¿Cómo recibió esta noticia la Iglesia en República Dominicana y en América Latina? Para nosotros ha sido muy impactante, digamos que estamos en shock. Daniel Ortega, cuando estaba en sus afanes de derrocar al régimen de Anastasio Somoza, de baile, se auxilió de la Iglesia y vino buscando el apoyo a nivel de Centroamérica y el Caribe. Y uno se extraña cómo en el devenir del tiempo, pues ha caído este gobierno de Daniel Ortega y su esposa en ser un déspota, un tirano, peor que Somoza. Nos impactó mucho cuando a Rolando le llevaron prisioneros, pensábamos que iba a ser solamente un interrogatorio. Llevaron otros sacerdotes y seminaristas. Y la sorpresa fue aquella noche que deportaron a todos los que estaban en la cárcel, ciudadanos. Y peor aún, quitarle la nacionalidad nicaragüense. Eso es una violación a todos los derechos fundamentales de cualquier ser humano. No tienen allí libertad de expresión, no tienen allí libertad de culto, no tienen allí libertad de nada. ¿Y qué representa esto para la Iglesia, el destierro de dos obispos en un país tan pequeño como Nicaragua que destierra a los sacerdotes? Por una parte, también uno tiene que, a nuestros hermanos obispos de allá, ver cómo está la conferencia episcopal. Cuál es la unidad, la colegialidad que ellos tienen en sí. No sé si la misma conferencia ha emitido algún documento que pudiera poner a la Iglesia en alerta y procurar un diálogo franco, sincero con el régimen. Aunque estos regímenes totalitarios de corte izquierdista no son dialogantes. Ellos solamente dialogan cuando están en la oposición para poder montarse en el poder. Entonces yo pienso que ahí la conferencia episcopal debería estar en una sesión permanente para exhortar, para dar esperanza al pueblo y también buscar vías de solución. Porque el Evangelio se va a seguir predicando. El régimen no va a durar 100 años. Ortega y su esposa están ancianos prácticamente. Y cualquiera que le sustituya en estos regímenes que son como si fueran dinastías, tampoco eso es para siempre. La Iglesia ahí debería también buscar un medio, un camino de diálogo, forzar por las vías que fueran pacíficas, lógicamente. Propiciar ese diálogo, ese encuentro con las autoridades. Y claro, el Evangelio es el Evangelio. La palabra de Dios es la palabra de Dios. El Señor le dijo a Saqueo, baja de allí. A Herodes le dijo lo que tenía que decirle. Juan el Bautista predicaba y hablaba. Y así también tiene que ser la Iglesia profética. Y usted, Monseñor, la Conferencia de Obispos de República Dominicana, ¿han tenido comunicación con la Conferencia Episcopal de Nicaragua? En agosto hicimos un comunicado de solidaridad con la Iglesia de Nicaragua. Y ahora en enero lo reiteramos nueva vez. Con los obispos de Nicaragua nos hemos encontrado en reuniones del CELAM. Y allí pues hemos dialogado y le hemos manifestado de manera así verbal, personal, al Cardenal. Le hemos expresado nuestra solidaridad y nuestro apoyo en lo que desde nuestra parte pudiera ser posible. Esta no es la primera vez que el régimen encarcela arbitrariamente a sacerdotes para luego desterrarlos. En febrero de 2023 desterró a ocho hacia Estados Unidos y a otros doce al Vaticano en octubre, acusados todos ellos de traición a la patria. ¿Por qué la dictadura los destierra? ¿Qué busca con este tipo de medidas represivas? Uno como pastor tiene esa voz profética que anuncia el Evangelio, denuncia y desenmascarla la mentira. Y entonces a estos regímenes totalitarios que quieren mantener al pueblo bajo un puño de hierro. Cuando alguien habla desde la iglesia y quiere orientar, guiar al pueblo a tomar mayor conciencia de su rol, empiezan a descalificar a todos aquellos que no son, que empiezan a hacerle oposición. Y eso se ve en Nicaragua, se ve en Venezuela y se ve en la misma Cuba. Que ojalá estos países puedan cambiar. Este viernes el Papa Francisco se reunió con Monseñor Rolando Álvarez, con Monseñor Isidoro Mora y los demás sacerdotes desterrados en una audiencia privada. ¿Cómo valora las gestiones del Papa y de la Santa Sede ante la persecución que sufre la iglesia en Nicaragua? La Santa Sede creo que tiene un rol muy, 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 muy prudente. Muy prudente, porque ya sabe usted que lo que el Santo Padre pudiera hablar o decir, no solamente tiene incidencia en el ambiente Vaticano, sino mundialmente. Entonces, yo creo que el Santo Padre está tratando de asesorarse lo mejor posible a los fines de ver cómo se abre un canal o una vía para que el régimen baje esa presión que está teniendo. Yo creo que el Santo Padre es prudente en ello y escuchar de primera mano lo que pudieran decirle Monseñor Rolando, el otro Monseñor que en aquella ocasión hasta le hirieron y fue llevado al Vaticano y sacerdotes y seglares y el mundo diplomático también, para poder ver cómo se puede establecer. Pero creo que el Santo Padre está siendo prudente. Uno quizás desde nuestra latitud caribeña, un poco caliente, cálida, de este calor, hace que uno a veces se desaspere y diga, pero ¿por qué el Papa no dice tal cosa? Bueno, pero es que el régimen tiene unas tácticas que nosotros desconocemos y que pueden ser más represivas cada vez más. Por eso hay que ir con mucho tacto. Se sufre, se sufre, se sufre mucho, pero ahí está. Es como el agricultor que cuando siembra la semilla, la riega y espera paciente a que se rompa, que se pudra y que pueda germinar. El silencio es una opción en el Vaticano, en la Iglesia. ¿Qué podría esperarse del Papa y del Vaticano ahora que los sacerdotes están libres, pero en el destierro? No creo que vaya a ser una opción del Papa. Creo que él estará escuchando para luego poder dar su expresión, dar su opinión o su versión y su exhortación como pastor de la Iglesia Universal. Las diócesis y parroquias del país en Nicaragua han perdido a decenas de sacerdotes a causa de destierros, expulsiones, exilio. ¿Podrían todos ellos, los obispos y sacerdotes, continuar con su labor profética desde el exilio? Claro que sí. Ahora bien, la Iglesia dentro de Nicaragua, ante esa acción profética de los sacerdotes, obispos, sacerdotes y seglares fuera, tiene que prepararse para la Iglesia dentro de Nicaragua para recibir más presión, porque eso exacerba los ánimos del régimen y eso hace que endurezcan más las cosas. La Iglesia perseguida y martirizada es una Iglesia que se hace fuerte, que se hace resistente. Nosotros, claro, está como estando presente en la época en que se está dando este tipo de presión, nos desesperamos, pero real y efectivamente a lo largo de la historia, cuando la Iglesia es perseguida, sale más fortalecida. Algunos sacerdotes han pedido al Papa Francisco que nombre Cardenal a Monseñor Rolando Álvarez por su testimonio y fidelidad a la Iglesia. ¿Qué simboliza para la Iglesia latinoamericana y el mundo la voz profética del Obispo Álvarez, los sacerdotes y esta Iglesia perseguida en Nicaragua? Primero, nombrar de Cardenal quizá no sea lo más conveniente, porque hay Cardenal y no está en edad de jubilación, eso por un lado. Pero la voz profética de Monseñor Rolando nos recuerda a otros grandes mártires de nuestra Iglesia latinoamericana, empezando por nuestro vecino y nuestro muy querido San Alufo Romero y todos aquellos sacerdotes que al lado de él murieron en otro momento, que fueron vilmente asesinados por aquella situación de violencia en la cual vivía El Salvador. Entonces yo creo que pudiera ser un gran embajador a la hora de ir por algunos países hablando y concientizando sobre la situación que vive Nicaragua. Las procesiones religiosas en Nicaragua están prohibidas, las parroquias están quedando sin sacerdotes, el régimen ha ilegalizado la labor social de la Iglesia. ¿Qué impacto tiene todo eso en la vida de los feligreses y también en la vida de los más pobres? Que la Iglesia se vuelva como era al inicio, Iglesia Doméstica, la Iglesia de la Casa, la Iglesia donde se celebra y se vive en el hogar primeramente. Esto hará que la Iglesia busque otros medios y otros caminos, porque el Espíritu sopra y el Espíritu inspira y el Espíritu no se puede contener. Entonces el régimen podrá presionarle uno, dos, tres, cuatro años, lo que fueren, pero el Espíritu siempre buscará formas y maneras para poder seguir expresándose. Y llegará un momento en que la prohibición que está haciendo de las procesiones, de las manifestaciones de fe que son tan queridas y tan nuestras en Latinoamérica, vuelvan y salgan con más brío, con más ardor, con más entusiasmo. Pero es todo un proceso muy doloroso para la Iglesia y que nosotros nos solidarizamos y también nosotros oramos para que esa situación de presión, de represión que tiene la Iglesia en Nicaragua, pues cese cuanto antes para que se pueda así extender la fragancia del Evangelio, a toda la nación se siga y se fortalezca esa fe. Después que el régimen excarceloide esterró a los obispos y sacerdotes al Vaticano, ha continuado expulsando también a otros sacerdotes. ¿Puede la dictadura desaparecer a la Iglesia Católica de un país, acabar con la fe de los creyentes? No, no, no. Las puertas del infierno no van a poder con la Iglesia, lo dijo Jesús. La persecución puede ser fuerte, muy fuerte. Así lo fue al comienzo del cristianismo en el Imperio Romano. Así lo ha sido en la Rusia, comunista. Así lo ha sido en Checorrovaquia, comunista. Así lo fue en tantos países y lo sigue siendo en Cuba todavía, pero no acaba con la Iglesia. ¿Qué puede hacer, monseñor, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño por la Iglesia en Nicaragua? La primera semana, del 4 al 9 de febrero, tendremos un encuentro en Bogotá, en varios obispos de Latinoamérica. Y allí también vamos a, aunque no está dentro del programa, pero como en estas asambleas que tenemos, se permite en estos puntos tocar algún tema fuera de agenda. Y muy seguro que va a estar presente el tema de Nicaragua. De manera que yo creo que de allá, del Celan, como lo ha hecho en otros momentos, con cierta prudencia en otros momentos, va a tener algún manifiesto de presión a favor de la Iglesia y de que el régimen no sea tan atroz, tan represivo para los creyentes. Sobre todo para la Iglesia Católica. ¿Qué le diría a los obispos y sacerdotes que están en Nicaragua, que están en el exilio y a toda la feligresía que vive bajo esa persecución y estado policial? Lo primero es que no pierdan el espíritu de oración. Jesús mismo le dijo a Pedro, vela y ora, porque el espíritu está fuerte, pero la carne es débil. Entonces, cuando un hombre, cuando una Iglesia ora, recibe esa respuesta y esa gracia de Dios, y sin la gracia de Dios, cualquier proyecto la antidece, muere, perece. Entonces, lo primero es mantengan ese espíritu de oración. Segundo, procuren mantener viva esa esperanza y busquen y pongan en ejecución los medios que crean pertinentes, no violentos, para que el régimen pueda dejar de ser tan represivo hacia la Iglesia Católica.